No hay nadie en el amor, no hay nadie en el amor, altísimo, milagroso salvador. No hay nadie en el amor, no hay nadie en el amor, altísimo, milagroso salvador. La gloria y la honra, levantando nuestras manos, adorando que se llaman. Esa es la gloria y la honra, levantando nuestras manos, adorando que se llaman. No hay nadie en el amor, altísimo, milagroso salvador. No hay nadie en el amor, altísimo, milagroso salvador. No hay nadie en el amor, no hay nadie en el amor, altísimo, milagroso salvador. No hay nadie en el amor, altísimo, milagroso salvador. Así es, tú mereces la gloria, Señor. Así es, este es el momento en el cual te puedes empezar a adorar al Señor. Puedes levantar tus manos y esta mañana, adorando, adorando. Eso es lo único que le podemos dar al Señor, nuestra adoración. Porque dice la palabra que todo es de él. ¿Qué más le podemos dar sino la adoración que Él merece? Vamos, vamos iglesia, vamos iglesia, vamos hermanos, vamos a adorar. Y hagamos descender esa presencia del Señor en este hogar. Vamos, así es. Y entremos en el río de los pies de la esperanza. Así es, vamos. ¿Al giusta? No hay nadie en el amor, no hay nadie en el amor. Así es, aumenta un río de los pies de la esperanza. Como unobité en el amor. Muy bien, tranquilos de lo mismo, la esperanza. También entregan que tú es la verdad, señora hay λiv Poppy. Por que más rush. A ver este lugar, Señor es un error, siempre lo mismo. Como un Wikipedia lo mismo, No hay otro salvo, no hay nada de todo No hay nada de todo No hay nada de todo Para abrir esa ventana No hay otro No hay otro salvo Para abrir esa dust No hay otro salvo No hay otro No hay otro No hay otro Si pueden darle una ofrenda de palmas al rey en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor! ¡Te adoramos, Padre! ¡Oh, Señor! Así es. Les bendecimos, hermanos.